¡Vamos! ¡Stop, stop! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Abajo! ¡Muy bien! Colocamos faja Otro de... Otro que me traiga un collarín, otro mientras ponen la faja, por favor Y otro que vaya preparando oxígeno, por favor, que traigan oxígeno Tornillo ¡Ven! ¡Abajo! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Cállate! ¡No, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Cállate! Bueno, no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!